Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy, jueves. Estoy muy contenta de estar aquí de Breakdown con familia Heart Revolution. Me encuentro con personas muy especiales aquí de este lado. Y bueno, te quiero recordar que todos los domingos estamos teniendo servicios en línea desde las 9 de la mañana, 11 de la mañana en inglés a la 1 pm, el lenguaje del cielo. Y regresamos a las 5 en persona aquí en el estacionamiento y a las 6 y media en línea. Así que en estos momentos, mira, saca tus notas porque sé que va a ser de bendición esta conversación que vamos a tener. Gracias por conectarte el día de hoy con nosotros aquí en The Breakdown. Y te has de preguntar, ¿a qué me acabo de dar clic? ¿Qué es Breakdown? Bueno, aquí estamos con familia, miembros de esta casa y queremos platicar, queremos hablar sobre lo que Pastor estuvo predicando este domingo. Y sé que algo el Señor te va a dar en esta plática. Así que prepárate, te damos unos segunditos para que vayas por tu cafecito, tu tecito, te pongas cómoda así como estamos nosotros en este momento. Y también que pongas ahí en los comentarios de dónde nos estás mirando, salúdanos, mándanos un emoji, comparte este video en tus redes sociales. Y bueno, comenzamos. ¿Cómo estás? Empezando de este lado. Hola, hola, estoy muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Herminia. Herminia, una pregunta. Mande. ¿Cómo te gusta el café? Negro. Negro, oscuro. Oscuro, negro. ¿Y no te da demasiada energía? No, no, me tomo dos en la mañana. Wow. Pero cuando está endulzado, me encanta el café de la olla, es mi, uf, me encanta. Ay, ya se mató. Sí. Pues gracias por estar aquí con nosotros y de este lado tenemos a... Mi nombre es Ezequiel y estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno que viniste, Ezequiel, a verdirnos tus tacos preferidos. Ay, los tacos de adobada son definitivamente mis preferidos. Tus preferidos con salsa o sin salsa. Hay taconazo que me haga un patrocino. No, no es cierto. La salsa me encanta. Si no tiene salsa, no me sabe a nada. ¿En serio? Sí, no, tiene que tener salsa. Wow, como todo un mexicano. ¿Verde o roja? Roja, roja. Sí, sí. Y yo soy tan mexicana, pero no me gusta el picante. No. Tengo que empezar a aprender. Pero bueno, picante se va a poner la plática porque nada más de decirte el tema que estuvo este domingo fue amigos con beneficios. ¿Quién de ustedes estuvo mirando el servicio en línea? ¿En casa? ¿En el carro? ¿En casa? ¿En casa? ¿Con un cafecito? A gusto. En casa, con un cafecito. Y luego en la tarde nos vinimos a escuchar el mensaje aquí afuera. Doble porción. Doble porción. Porque estuvo fenomenal. Sí, de verdad que de mucho de qué aprender. Y quisiera que alguno de ustedes vaya al libro de Marcos, capítulo 2, si lo pueden leer, si lo tienen por ahí. Este quien te miro, ¿listo ya? Ya lo tengo, aquí estoy. Gracias. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 12. Y dice así, dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que había el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico. Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué había este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cabalían de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. ¿Por qué cabalías así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Guau, me encanta esta historia porque es súper visual. Una persona paralítica. Y imaginar que estos hombres rompieron el techo. Si yo volteo a ver el techo ahorita digo, es imposible. Pero qué hermoso de estos hombres, como ellos la amistad de poder tener esa fe de ir hacia adelante. Y no me importa lo que haya, nosotros vamos ahí porque tú estás sano. Me encanta porque aquí nos muestra la fe y cómo lo dice. Eres sano por la fe de ellos, de tus amigos, de las personas que están rodeadas. Por la fe de ellos yo hice este milagro. Me imagino que este hombre tenía fe, pero la fe que ellos tenían era grande. O sea, digo, ¿qué dejaron? Tal vez dejaron el trabajo, tal vez dejaron a la esposa. No sé qué dejaron, pero dejaron lo que estaban haciendo para comprometerse y para poder mirar el milagro de Dios en su vida. Y lo vieron. Qué poderoso, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente a escuchar esa historia, Ezequiel? Pues como es el título del mensaje, es Amigos con Beneficios. Y yo creo que todos tenemos amigos que tienen un beneficio para nuestra vida. Y como dices tú, Jeremy, o sea, ¿qué agenda tenían estos cuatro amigos? O sea, de dejar quizás a sus familias, de dejar quizás al perro encerrado, ¿me entiendes? O sea, ¿qué agenda tenían y qué tan importancia, qué importancia es tener amigos que también creen en tu destino? Sí. Imagínate si, no solamente el paralítico creer que él podía ser sanado, sino las personas que lo llevaban creían también. O sea, tenían que estar de acuerdo. O sea, al llegar el paralítico ahí, o sea, dice la Biblia que ni siquiera podían llegar a la puerta. O sea, imagínate cuatro personas cargando a una persona en, como dice aquí, un lecho, un tapete, ¿no? Y imagínate llegar a la casa, subir arriba del techo, como dices tú, romper el techo. O sea, estos cuatro amigos no les importó, o sea, cuando yo voy a un concierto, imagínate, todos quieren llegar enfrente, ¿verdad? O sea, imagínate cuatro personas cargando a una persona entre las multitudes llegar. No les importó a quién quizás incomodaron, a quién quizás les dijo algo, simplemente llegaron. Yo me imagino, o sea, que usaron una escalera, o sea, ¿cómo le hicieron para subirse al techo, verdad? Ya subiéndose al techo, quebrar el techo. Imagínate, cuando tú quebras un techo, yo he trabajado un poquito en la construcción, cuando tú quebras un techo, se hace un desastre. Me puedo imaginar la multitud de personas que estaba adentro de la casa, que quizás les cayó un pedazo de techo. Y a los amigos no les importó, porque ellos tenían una meta de que su amigo iba a ser sanado. Entonces, yo creo que es bueno y tenemos que rodearnos de personas que quizás no les importe lo que la otra gente diga. Quizás tú tienes un pasado y te vas a juntar con esa persona. O sea, tú tienes que hacer cosas para ser ese amigo que no les importa lo que dicen de él o no les importa lo que la gente piensa de él. Pero tú sabes que él tiene un mejor destino que el de su pasado. Entonces, al llegar al techo y bajarlo, yo me imagino la cara de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Más aparte la fuerza, te imaginas estar cansadísimos, porque quién sabe qué tanto caminaron con él, ¿verdad? Y estaban desde millas y millas atrás y luego llegan y ¡oh! Tanta gente, ¿verdad? Pero no se dieron por vencer. Yo soy una persona que me agento. Yo cuando estoy entre mucha gente, yo así como que me incomodo, como que empiezo a sudar. Pero imagínate, o sea, bajar y Jesús ver la fe que traían esos cuatro hombres. El ver que nada les importó, que nadie les molestó, que ellos iban con un destino. O sea, yo creo que todos necesitamos tener amigos así. Amén. ¡Wow! Buenísimo. Cómo ellos se despojaron de lo que tenían, de lo que eran para enfocarse y estar en un solo corazón, en un solo caminar, ¿no? Para poder ver el milagro. Y me encantaría que compartieras, Hermina, cómo para ti ha sido tu caminar con Cristo, con las personas que te has rodeado. Ha sido un caminar en el cual te has rodeado con esas personas o en el camino has encontrado a esas personas. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia para ti? Pues, te diré que ha sido un poco difícil, ¿verdad? Porque mi perspectiva ha sido cambiada. Cuando empecé a leer y meterme más en la palabra de Dios y mirar a mi alrededor, ¿quiénes eran las amistades con las que estaba caminando? Y decía, ¿son personas con las que me voy a apoyar? ¿Son personas que me van a apoyar? ¿Que me van a cargar? ¿O son personas que simplemente están más interesados en mi pasado y en lo que me pasó? Y los tengo que dejar en el pasado porque ahí es en donde se quedaron ellos. Entonces, viniendo aquí a Heart Revolution, me empecé a entender más la calidad del espíritu de las personas Más que los años que he conocido a las personas. Me quedo en shock en veces de pensar de que, wow, esta persona nomás estaba queriendo chismear conmigo, ¿verdad? No me quería ayudar, sino quería saber más de mi chisme. Pues, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué vas a hacer ahora, verdad? En vez de decirme, no, amiga, para adelante, si se puede, y con Cristo todo podemos, ¿verdad? Entonces, me quedaba yo en shock y decía, ok, ok, está bien, no hay problema. Si tenemos que tener amigos, obvio que no han sido salvados porque tenemos que ser la luz para ellos. Pero en ese momento, cuando yo estaba necesitada, cuando yo era esa persona que estaba paralizada y que me quedé como, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesitaba esos amigos que me iban a cargar, esos amigos que iban a empujarme por medio de las multitudes y decir, mi amiga necesita su bendición y no me voy a ir hasta que no reciba su bendición. Entonces, ahora a mis alrededores digo yo, wow, tú eres esa persona, tú eres esa persona, y tú eres esa persona que cuando yo estaba paralizada, cuando por dentro de mí estaba paralizada, ustedes me decían, no, no estás paralizada, hay más para ti, Cristo tiene más para ti. ¿Y qué dice la palabra de ti? Que tú vas a ser bendecida. ¿Cuáles son las promesas? Y eso fue lo que para mí, más que nada, que me ayudó entre mis tiempos más necesitados, que decía yo, oh, esos eran mis amigos verdaderos, ¿verdad? Y ahora yo trato de ser esa persona de que cuando yo miro que alguien está necesitada, que digo, yo ahora tengo la fuerza para poder caminar esas mías, quebrar el techo y decirle a Jesús, mi amigo necesita su bendición, por favor, dáselo, dáselo. Así es que ha sido realmente una bendición esos últimos cinco años estando aquí en Heart Revolution, porque he conocido a tantas personas que han sido quebradas o que han pasado por muchas cosas, ¿verdad? Porque todos pasamos por cosas en la vida, pero los diferentes destinos, los diferentes caminos que nos ha traído Dios por siempre nos trae al último, ¿verdad? Que es a sus pies de Él, y eso para mí es la bendición. Me encanta que dices, hace cinco años, y Pastor comentaba el domingo, de yo tengo un poder, y es poderte decir el futuro, dime tus amistades, y yo te diré en cinco años cómo te vas a ver, ¿no? Y ahora podemos ver el fruto, podemos verte, yo te miro, Bermina, siempre ocupada, siempre sirviendo, siempre diciendo, sí, yo me ocupo de esto, aquí estoy, y me encanta ver ese fruto, y es por las personas que te has rodeado, por la decisión que tomaste y cómo trascendiste a ahora rodearte de personas que creen en ti, ven lo mejor en ti, y están dándole, y ahora tú dando a esas personas que necesitan esas amigas que hasta ver la victoria, y me encanta. Y tengo una pregunta para ti, Ezequiel, eres un joven. Santo. Para todos los jóvenes, es que se me viene a la mente cómo poder trascender eso como un joven, porque como jóvenes estamos expuestos a tener amistades en la escuela de todo tipo de amistades, pero cómo poder trascender o poder tener esas amistades en las cuales no tienes esa intimidad, pero a la vez puedes llevar la luz en lugares de oscuridad. Como joven, ¿cómo has transicionado eso de amistades con las cuales haces vida, y amistades con las cuales tú eres la luz? Es muy, ¿cómo te digo? No es muy complejo. Simplemente, o sea, yo creo que estamos todos aquí a gusto. Hay que ser reales, ¿verdad? Sí. Porque hay amigos que están ahí para motivarte y verdaderamente quieren lo mejor para ti, y hay amigos que están ahí porque están obteniendo ellos un beneficio de la relación que tienen contigo. O sea, como un joven, yo creo que lo que batallamos muchas veces los jóvenes es querer sentirnos ser parte de algo. Entonces, durante la high school o cualquier colegio o en la juventud en general, o sea, se mira mucho eso, que los jóvenes tienen hambre de una relación, tienen hambre de querer hacer la vida con otra persona. Entonces, muchas veces para los jóvenes no somos los mejores, y te digo, no somos los mejores en escoger con quién tenemos una relación. Y te digo esto porque a veces se nos acercan personas que quizás se miren por fuera, que quieren tener una buena relación contigo, pero a la vez, como que ahí te chantajean un poquito, ¿no? Y la manera de cómo yo aprendía a ver eso es que cuando tú llegabas a ver una meta que tú tenías para ti mismo, te celebraban, pero como que te la, no sé, ¿me entiendes? O sea, como que te la, oh, sí, qué bueno que entraste al colegio, pero pues vas a dejar a tu familia y que si no llegas a hacer lo que querías hacer y pues es un gasto. Ay, pero felicidades, te va a ir bien. O sea, esos amigos que te quieren tener abajo, esos amigos que no quieren, o sea, no te quieren decir directo, hey, ¿sabes qué? No, no, o sea, me vas a pasar y vas a tener tu beca y, o sea, y a esos amigos que siempre te quieren tener aquí, aquí, y no te lo dicen directo, pero te quieren tener a un ladito, te quieren tener a su disposición para seguir obteniendo beneficios de ti. Controlado, ¿verdad? Controladito. Entonces, esa es una manera de que yo he aprendido, ¿sabes qué? O sea, esta persona me celebra, pero cada vez que yo llego a ver una meta, como que te la riega, ¿no? Como que te la, o sea, está bien, haz lo que sea, pero como que no. O sea, y a uno mismo, o sea, cuando te das cuenta de eso, tú tienes que hacer una decisión. Y, ¿sabes qué? O sea, esta persona dice que es mi verdadera, verdaderamente mi amigo, pero a él, regármela, a él decirme que quizás no va a funcionar, imagínate, volvemos a la historia, y si estas cuatro personas hubieran llegado a la casa donde estaba Jesús y haber dicho, no, pues mira, pues no, no vamos a llegar y pues, o sea, pues llegamos aquí, llegamos aquí, o llegaron al frente de la casa y, no, pues para subirnos al techo, no hay escalera, no, pues tan siquiera llegaste aquí, pero felicidades, ¿me entiendes? O sea, es un tema muy importante entre la juventud, saber escoger amigos que verdaderamente quieren lo mejor para ti. Me encanta porque, ¿me recuerdas cómo Pastor nos comentaba que fue una revista que decía 99 maneras en las cuales puedes ver un amigo desleal o un buen amigo, ¿no? Y el primer punto es, un amigo te hace una prioridad, una prioridad. ¿Y cómo nosotros podemos hacer una prioridad a un amigo, Hermina? ¿Cómo para ti qué es una prioridad? ¿Cómo podemos decir, definir eso? ¿Cómo alguien dices, bueno, es una prioridad esta persona? Pues, yo creo que sus necesidades emocionales, espirituales, ¿verdad? Porque como estaba diciendo Ezequiel, ¿verdad? Que el espíritu de celos, ¿verdad? Entre los jóvenes que dice, pues, chin, yo pensé que iba a terminar el colegio en cuatro años y ya voy en el sexto y tú lo terminaste en tres y, o sea, ¿qué ondas? Y, pero al mismo tiempo reconocer que esa persona a lo mejor todavía no conoce la voz de Cristo o la palabra de Cristo que dice que hay suficiente para todos. No se les van a gastar las bendiciones de Dios. No va a decir, híjole, ¿sabes? Te voy a dar nomás una bendición a ti y dos a ti, pero ya no me alcanzó para ti, ¿verdad? Que hay suficiente para todos. Su amor es eternal. Siempre hay suficiente. Y aprender a que nuestras amistades conozcan la palabra para que la prioridad de cuando ellos vengan a mí y digan, no, ¿sabes qué? No pude y estoy mirando que Ezequiel está sobresaliendo y ya salió del trabajo, del colegio, y se compró un troque y trae novia y pues va a reconocer que, hey, también te puede pasar a ti. Si Dios lo hizo para él, también lo puede hacer para ti. Él puede ser un gran modelo, ¿verdad? Para lo que Dios nos está guardando para uno. No nos está esperando para preparar la bendición, sino nos está preparando a nosotros para la bendición que ya tiene para nosotros. Entonces, cuando una amiga o amigo viene y dice, pues, ¿sabes? Nadie me quiere, siento como que no puedo más o tal vez ahorita con el COVID que se sientan solos porque están en casa, están trabajando en casa, no están saliendo. Entonces, para mí es reconocer que es la necesidad de ellos en ese momento. Regresando a la historia, su necesidad de él era de que él no podía caminar. Él quería ir a recibir su bendición, pero no podía ir. Así es que sus amigos reconocieron que era lo débil de él y dijeron, ¿sabes? Tú no puedes caminar, pero nosotros sí podemos caminar. Y vamos a caminar por ti hasta que tú puedas solo, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros amigos vienen con estos problemas o los celos o X razón que no se sientan a gusto, la prioridad es, ok, amigo, esa es tu debilidad y para mí esa es mi fuerza. Ahorita yo puedo ayudarte. Y en los tiempos, luego más allá, tal vez y se pueda regresar el favor. Y si no, no hay importancia. Tal vez esa persona, su testimonio será para otra persona y seguir avanzando el reino una persona a la vez. ¡Wow! Me encanta lo que estás diciendo porque lo vemos en estos hombres, como mencionábamos al principio, su prioridad fue la necesidad. Dejaron sus prioridades de ellos, sus necesidades para poner la prioridad. Y eso lo vemos nosotros, lo hemos aprendido. Nadie nos ha enseñado, yo creo que no hay nadie que nos enseñe mejor cómo ser un amigo que Jesucristo. Amén. Jesucristo nos enseña qué es un verdadero amigo, ¿no? Y cómo nosotros podemos modelar eso, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto que es, un amigo te anima. Pero no creo que un amigo te anima solo con palabras, sino como lo hizo Jesús. Jesús no solo no habló, o sea, Él lo hizo. Él vino, Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros para que pudiéramos estar aquí en este momento. Y cómo nosotros, como líderes, cómo nosotros como joven, como madre, tú puedes animar a las personas y tú puedes depositar vida. ¿Cómo se ve para ti, Ezequiel, eso? Para mí, como dices, el estar ahí para alguien no simplemente echarle porras, ¿me entiendes? Yo creo que para mí el estar ahí por alguien tiene que ir más allá de las palabras, como dices tú. Quizás marcándole a una persona, o sea, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No simplemente estar ahí cuando la persona está, o sea, ya por morirse, ¿me entiendes? Es como hacerlas prioridad, no solamente cuando están lo más necesitado. Y un pensamiento que me gustó del Pastor Abe es, otra vez volviendo al tema de los celos, es tener celos es decir que Dios no tiene las suficientemente bendiciones para dárselas a todas. Y es pensar y anhelar que no se las dé a alguien más para obtenerlas tú. Y o sea, al volver a tu pregunta, con el tema del celos, muchas veces se nos olvida. Muchas veces es como algo carnal, hasta se podría decir que para estar ahí para alguien, o sea, también yo tengo que hacer mi prioridad a esa persona cuando me necesita. Y no poner mis anhelos ni mis deseos antes que esa persona. Y verdaderamente estar ahí cuando esa persona te necesita. Las acciones valen más que las palabras, ¿verdad? Y entonces, a mí me gusta mucho el tema de estar realmente ahí por alguien, porque yo también por unas situaciones donde yo me sentía solo. Y ahora, en vez de, ¿cómo se dice? Quedarme ahí en ese ciclo de, pues nadie me ayudó, pues nadie me echó la mano, pues nadie me animó. Ahora yo puedo tomar eso y en vez de quedarme ahí en ese hoyo, en ese círculo de, pues nadie me ayudó. Yo sé y yo he aprendido que, ¿sabes qué? O que esa persona me necesita. Yo sé lo que se siente no tener a nadie. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a marcar. Oye, yo sé que esta persona no ha pedido ayuda. Porque mucha gente que está pasando por algo, es la última cosa que quieres es que todos sepan tu chisme. El orgullo también no te deja. Y el orgullo, claro. Y la última cosa que tú quieres es que todos sepan lo que está pasando en tu vida, que todos sepan que tienes problemas, que todos sepan que tu relación no está funcionando, que todos sepan que quizás te vas a quedar en bancarrota. Pero, o sea, tomar esa iniciativa de, ¿sabes qué? Yo sé que él está pasando por algo. Y quizás no sepas porque la persona te dice, sino porque el Espíritu Santo te dice. Y entonces es hablar. Ey, vamos por un café. Ey, ¿cómo estás? Ey, ¿cómo te va el trabajo? Ey, ¿cómo van tus finanzas? ¿Cómo se dice? ¿La contabilidad? ¿Así se dice? Sí. ¿La contabilidad de un amigo? O sea, ese es oro. Pues como decía Pastor, ¿verdad? Que no lo tenemos que decir a todo el mundo, todos nuestros problemas. Pero sí hay que decirle a una persona que sepa todo, lo feo, lo bonito, lo malo, lo bueno, para que cuando en esos tiempos, como dices tú, que te sientas que te estás cayendo ese hoyo, que ellos sepan, ¿sabes qué? Que reconozcan esos síntomas de ti, que digan, oh, le necesito hablar, no nos ha hablado, ¿verdad? Y continuarnos a nuestros alrededores, a las amistades que van a seguir jalándonos y ayudándonos. Y a la misma vez, tener los líderes con accountability, que sigan, ¿verdad? Y, oye líder, ¿sabes? Estoy pasando por esto ahorita y siempre van a tener esa palabra para ti o ayudarte en esos momentos. Porque si realmente, si no tenemos a esas personas, es fácil caer solo. Pero cuando somos dos, cuando somos tres, cuando somos cuatro, nos podemos cargar uno a los otros, ¿verdad? Y romper el techo. Sí, y otra cosa que quisiera agregar es que también tiene mucho que ver los amigos que tenemos. Quizás, o sea, como dices, te echan porras y están ahí para ti, pero también es importante tener amigos que también te desafíen. Porque el momento en que tú caigas en una zona, en un lugar de confort, o sea, ahí quedaste. Entonces, es importante, o sea, tener amigos que te desafíen a crecer, a buscar más a Dios, a meterte más a la palabra. Y algo que yo escribí en mis notas es que los amigos no son a los que puedes correr, sino a los que pueden correr contigo. Amén. Y eso es muy importante porque, como dije, la zona de confort, o sea, yo creo que todos tenemos una zona de confort donde llegamos al servicio y nos sentamos a ver atrás y no hablamos con nadie y nadie sabe mis problemas y estamos bien. Pero, o sea, tener una persona que, como dices tú, que sepa todo y que te diga, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Ok. Y no simplemente te diga, ay, pobrecito, ¿me entiendes? Como decía el pastor Abe con su hija, ¿no? Tú, tú, yo, yo, yo. Ajá, exacto. Como le dicen un pity party, no sé cómo se dice en inglés. O sea, no simplemente ir con alguien que, ay, pobrecito, y, o sea, ay, y ahora, pues mira que me pasó esto y, pues ahí se está, ¿no? Para un lado y para el otro. Pero simplemente tener a alguien que te diga, ¿sabes qué? Yo sé que estás pasando por esto, yo sé lo que se siente, pero vamos para adelante. Y ahí mismo entra también lo que seguimos hablando, lo del celos. Que alguien quizás se pueda sentir que te está motivando, pero verdaderamente nomás te está, ay, sí, todo va a estar bien. Tú, tú, tú. Y sabes que, como dice el pastor Abe, está hablando de su hija Lux cuando entró a la tierra. Y, ay, me va a doler, y me va a doler. Y, o sea, el pastor Abe dice, ¿sabes qué? Te vas a meter a la tierra porque te vas a meter a la tierra y vas a aprender que no duele. O sea, así también nosotros necesitamos amigos que nos desafíen. Porque si no nos desafían, nos estancamos. Y es como el agua estancada, o sea, no huele bien. Sí, no. Y que corran contigo, como estabas diciendo en tus notas. Que puedan decir, ¿sabes qué, Siquiel? No sé la respuesta, pero hay que encontrarla juntos. No sé cómo vamos a salir de esta, pero juntos lo vamos a hacer. Y juntos ir a buscar ese líder, o juntos ir a buscar la palabra de Dios, o juntos buscar la beca, o ese carro que buscas de Adán. ¡Predica, hermana! Juntos, juntos, vamos. Porque juntos somos mejores. Juntos hay... Así es. Sí, dos cabezas son mejor que una. Como lo mencionaba también, Pastor, o sea, cuando vemos la historia en Génesis de Adán y Eva, decimos, no, fue Eva. Eva es la culpable. Pero no, no fue Eva. Fue el aislamiento, el estar separados, el, como decías, el yo lo he vivido. O sea, yo he estado en donde, donde no tengo esas personas y muchas veces no tienes esas personas con las cuales te animas, con las cuales son tu prioridad. Pero algo que me encanta de esta casa son los grupos de familia. Me encanta porque ahí es el lugar donde tú te puedes rodear de las personas que te van a retar, que te van a animar y van a ver lo mejor de ti. Porque un amigo te anima y puedes saber lo peor de ti, puedes tener esa persona con la cual te abres, pero él no te ve por lo peor, él te ve por lo mejor. Él ya está en el futuro, él ya está viendo, guau, ella es una líder, guau, esto el Señor lo va a usar para esto y el tener esas amistades. Dices, ¿cómo voy a encontrar a este ais? Lo hablan muy bonito, hablan como que estas personas solo caen así como del cielo o algo, pero realmente, ¿verdad? No, o sea, suena como, pero realmente yo lo he encontrado en casa, yo tomé la decisión, ¿sabes qué? Yo tengo que rodarme de un mejor grupo y al tomar la decisión, no sé si tú que nos estás mirando en este momento, dices, yo no soy parte de un grupo, yo apenas tengo poco tiempo de conectarme, te invito a que nos dejes un mensajito que nos hagas saber y ahí yo quiero conectarme a un grupo de familia, nos encantaría conocerte y conectarte, créeme que nuestros líderes están listos para conocerte y me encanta porque nos llevaste al tercer punto, Ezequiel, que es un amigo te reta, un amigo no se va a quedar conforme de decirte, ay, no, no, no me encanta porque cuando yo les platico los sueños, ay, yo quiero hacer esto y el otro, yo quiero viajar y luego pasan las semanas, los meses y, oye, Jeremy, ¿te acuerdas cuando me dijiste si yo, uh, sí, o el gimnasio, no, empecé súper bien, llevó dos semanas, ya no he mirado, ya no me has comentado nada y digo, esa como que fue una indirecta, híjole, paz, sí, me encanta porque me siento comprometida cuando digo, wow, o sea, sí, cierto, tienes razón, o sea, ustedes, tienes esa amistad, así que el que te reta, que te dice, wow, ok, vamos a romper, ok, vamos a hacer esto, tienes alguien con el cual, sí, de hecho, tengo un par de amigos que, como estamos hablando un poquito antes desde la prueba, un poquito antes de la prueba, en Menoscoo, ya nosotros eran, nos conocían como los tres mosqueteros, ¿no? Y pues, esas personas siempre, o sea, a mí me retaban porque yo en la high school, yo no quería, yo, yo ya tenía mi plan de que me iba, según ir a trabajar a la construcción y no quería ir al colegio y yo ya quería hacer mi vida, ¿me entiendes? Me quería salir de mi casa y hacer lo mío y entonces, al tener amigos así, cuando llegó el tiempo de aplicar para los colegios, me decían, oye, y ya me aceptaron acá y ya metí aplicación acá y voy a agarrar esta beca y ojalá tengo que ir a este evento para que me den esta otra beca y me decían, ¿y qué vas a hacer tú? Y yo me quedaba así, no, pues, o sea, pues graduarme y pues casual, hacer dinero y pues a ver cómo me va y o sea, al tener amigos que te digan, hey, pues sabes qué y no sólo al tener amigos y que ellos tengan su meta, pero yo, o sea, ver y no solamente creer en lo que ellos pueden hacer, sino creer en mí mismo y o sea, eso te motiva, te impulsa, ¿sabes qué? Sí, amén. Pues quizás no tenía el interés la semana pasada, pero esta semana como que siento que voy a meter esta aplicación, como que siento como que Dios me está llamando a hacer este plan, como que Dios me está dando una visión de quizás lo que yo quiera hacer por el resto de mi vida, o sea, o sea, yo ya tenía en mi mente de que sabes que yo lajezco y pues ya, voy a ir a trabajar y hasta ahí, pero ver a mis amigos que con becas, que irse a universidades de las más conocidas, o sea, eso te impulsa, eso te lleva a otro nivel, no solamente en lo físico, pero también en la mente, o sea, tener amigos que te digan, ¿sabes qué? Tú puedes, ¿sabes qué? Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, no importa por lo cual has pasado no importa tus calificaciones, no importa cualquier situación que está pasando en tu casa, tú puedes. Wow. ¿Quieres agregar algo, Hermina? Estoy contigo, entiendo completamente que sí, hay que seguir continuando con esos amigos que te siguen empujando, que te siguen jalando en veces, ¿verdad? Porque en veces no miramos nosotros en sí mismo lo que otros miran en nosotros, entonces, cuando tenemos la oportunidad de hablar vida adentro de otra persona, decirle, tú sí puedes, tú eres líder, no importa, si Dios lo hizo por mí, lo puede hacer por ti, y seguir hablando de las promesas de Dios y diciéndoles, ¿sabes? Yo sé que tú solo querías hacer construcción, pero Dios te llamó para vivir una vida de abundancia, ¿verdad? Entonces, esos son los amigos con los que quieres seguir jalando y que quieres seguir que te jalen y que te retan, ¿verdad? Que te digan, ¿sabes? Ezequiel, yo sé que la construcción es un súper buen trabajo, pero te conozco y yo sé y tus sueños, uf, tus sueños de tu casa y realizar que cuando te cases y tus hijos y tener una vida mejor, hay que seguir retando también nosotros a nuestros amigos para decirles, tú puedes más, Dios quiere más para ti y poder tener, ser el apoyo que necesitan cuando te necesitan. En veces, uno dice, ay, pero solo trabajo en finanzas, ¿qué tanto les puedo decir que ellos ya no sepan? Pero cuando realmente te sientas al cafecito o en los grupos de vida, ¿verdad? Que digas, oh, a mí nadie nunca habló conmigo sobre el crédito, a mí nadie nunca habló conmigo sobre los, que los intereses, si quiero comprar una casa, puede ser así en un credit union o en otro banco. Entonces, es cuando empiezas a decir, wow, estos sí son mis amigos que quieren más para mí, que no tienen los celos, sino que dicen, ¿sabes lo fuerte, el regalo que Dios me dio para mí de las finanzas? Ahora te los puedo decir a ti y así puedo mejorar tu vida y luego tú vas a decir, pues, ¿sabes qué? A mí Dios me bendició con X, Y, Y, y entonces tu grupo va subiendo más y más y más para arriba, ¿verdad? Juntos. Claro, porque esas amistades realmente te aman y no se van a conformar con verte simplemente, Hermina, simplemente Ezequiel, sino ver la mejor versión de ti, así como Dios con nosotros. Él no se conforma, Él los ve y cada día Él quiere hacer algo nuevo con nosotros, pero también depende de nosotros si queremos. Depende como Ezequiel dice, o sea, yo me expuse mis sueños, yo tomé la decisión de contarles y eso era y me expuse quién era y ellos vieron la mejor versión de mí. Y como dijo Pastore, ¿verdad? Nos pueden estar llamando y llamando y llamando, pero si no recogemos ese llamado, sí, ya. Pues, entonces, entonces necesitamos esos amigos que digan, oye, ¿está sonando tu teléfono? Recógelo. Y no, de verdad, y ¿sabes? En ese momento yo siento que tal vez alguien se siente así, tal vez tú estás mirándonos ahorita y dices, wow, me están hablando, he sentido, he estado orando por amistades nuevas. Créeme que no es coincidencia, sé que el Señor, sé que Dios está trabajando y aquí tienes una familia que te ama, una familia que está lista para recibirte con brazos abiertos y quisiera finalizar con algún punto, algo que les gustaría cerrar. Vayan a heartrevchurch.com y métanse a un grupo de familia porque es un, un, un step, un paso, un paso súper, súper difícil, pero súper fácil. Uno siempre dice, no, pero pues, ¿cómo voy a entrar a la casa de personas que no conozco? ¿Cómo voy a, cómo les voy a decir mis problemas si ellos no saben? Ellos no han pasado por lo que yo pasé, pero yo pienso que lo, lo mejor que yo pude haber hecho es recoger ese teléfono, meterme al internet y decir, yo quiero ser parte de un grupo de familia y abrir mi corazón. allí encontré amigas que me ayudaron, que me hicieron sentir que yo no estaba sola y en ese momento dije yo, oh, yo no soy la única que está pasando por esto, hay muchos más y que miró un potencial en mí y ahora yo soy líder de grupo de familia y dije, yo nunca, si me hubieras preguntado eso hace cinco años y le he dicho, ah, no, yo no, estoy muy quebrada, he hecho muchas cosas en mi pasado, han pasado muchas cosas en mi vida, no, cómo puedo ser yo líder, verdad, pero ellos me dieron amor, me abrieron su casa y me ayudaron a que me sanara por dentro, por fuera y encontrar esas amistades adentro de la iglesia y afuera de la iglesia porque aquí somos familia, no nomás es, oh, sí, sabes, te voy a tomar el cafecito aquí en home coffee y te lo picho y nos miramos el otro domingo, adiós, no, es de que nos hablamos el miércoles, nos hablamos el jueves, que te gustó el servicio, que te estaba hablando el Espíritu Santo por medio del servicio y eso, verdad, entonces, a todos los que están ahí afuera, les quiero darles a ustedes la meta de la red, el goal de decirles go to heartrevchurch.com y apúntense a un grupo de familia porque los líderes todos estamos listos para para aceptarlos y ahorita por COVID no nos podemos mirar en casa pero de todos mostramos nuestro cafecito, nuestro panecito y nos metemos por Zoom y ahí nos miramos y hacemos todo lo posible para poder mirarnos en los servicios de la tarde. Wow, me encanta porque sí es súper esencial para nuestro crecimiento poder tomar esta decisión de reunirnos en una comunidad en la cual está en busca además que va en camino a la tierra prometida que no se detiene y esto me encanta esta casa y Ezequiel me gustaría que un último punto de estos tres puntos que el día de hoy hablamos del primero un amigo un buen amigo es el cual te anima te reta si yo quisiera quizás dar un consejo a los jóvenes como dije los jóvenes somos los peores en escoger amigos si tú tienes a un amigo que sigue trayendo tu pasado que te lo sigue como se dice o sea queriéndote aventártelo en la cara hazles el favor si ellos están tan obsesionados con tu pasado como dijo Pastor Abe déjalos en el pasado hazles el favor si tanto les importa tu pasado déjalos en tu pasado y o sea yo creo que al tú dejar esa persona en el pasado no te estoy diciendo nunca le vuelvas a hablar yo creo que hay una línea muy distinta no te estoy diciendo no tengas una relación con esa persona nunca le vuelvas a hablar porque tú no sabes lo que es por la situación cual esa persona esté pasando lo que te estoy diciendo es darle prioridad a la gente que tiene el mejor interés para tu vida wow me encanta porque sabes muchas veces como lo mencionabas no tienes que como voy a dejar el pasado ya los voy a bloquear ya nunca les voy a hablar pero el estar en comunión con Dios y el estar orando créeme que a veces ni vas a tener que ser tú el que le vas a decir ya no voy a ser tu amigo simplemente el Espíritu Dios va a trabajar en su corazón y el Señor va a continuar la obra y en su debido tiempo tal vez te los encuentras y el Señor trabajó en él y ya pueden los dos hablar y wow que el Señor que pueda hacer en eso pero tenemos que ser obedientes escuchar de su palabra estar en comunión para poder estar nosotros guiando y tomar pasos que nos lleven a ser la mejor versión de nosotros no para nosotros pero para poder bendecir porque en este versículo me encanta la última parte que dice cuando Jesús vio la grandeza de aquellos hombres tenían en aquel día el paralítico amigo te perdonó de tus pecados y luego dice en el 11 donde está levántate toma tu camilla y vete a tu casa en ese mismo instante y ante la mirada de todos aquel hombre se levantó con la camilla y salió de allí al verlos todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios y esa última parte se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios me encanta porque es así como el Señor se va a glorificar con nuestras amistades la gente va a poder ver que nosotros somos personas genuinas que tenemos relaciones reales y no simplemente para beneficiarnos a nosotros pero para que la gente pueda mirar eso a través de nosotros ellos puedan levantar sus manos y glorificar a Dios porque no se trata de nosotros sino se trata de Él y de verdad que fue de mucha bendición poder estar aquí platicando con ustedes este tema tan importante las amistades como decía los jóvenes amistades aquí en casa fuera de casa es súper esencial para nuestro crecimiento y te damos las gracias por conectarte este día con nosotros que aquí estaremos todos los jueves esperándote para seguir platicando más de todo lo que se habla en los domingos nos encanta hacer vida contigo y te quiero recordar este domingo estaremos aquí a las 5 de la tarde y tenemos home coffee que está riquísimo para seguir creciendo comunidad invítale el café a una amiga a un amigo y nos estamos mirando que tengan una bonita noche compartan este video y bendiciones y nos vemos en el próximo video